Nos encontramos en la eco infantil. Acabamos de terminar el operativo vacunas. Nos encontramos con Gabriela Romanello, representante de la subsecretaría de Hábitat y Economía Popular. ¿Cómo estás, Gabriela? ¿Cómo fue el operativo? Hola, buenas tardes. La verdad que el operativo fue bastante exitoso. Bueno, tuvimos 42 personas vacunadas con un promedio más o menos de 89 doces de vacunas. Se hizo toda la vacunación pediátrica dentro del calendario y de adultos algunos bloqueos, que el bloqueo es la segunda dosis y se completaron dosis y, bueno, se empezaron a completar o a poner las primeras hepatitis B, digamos... ¿De refuerzo? No, 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 todo el refuerzo no. O sea, hay mucha gente que no tenía directamente la hepatitis B. Se le puso la primera hepatitis B, las primeras dosis de las vacunas, digamos, que son necesarias, que están dentro de los calendarios. Claro, esas son las nuevas vacunas que fueron implementadas hace poco tiempo. Hay muchos que no tenían ni siquiera idea de que existían estas vacunas que acababan de aplicar en la fecha de hoy. Sí, hay vacunas... No, no es que son nuevas, pero generalmente no está en el conocimiento de la población en general. Bueno, ¿pensás que fue beneficioso? ¿La gente lo necesitaba? ¿Qué comentarios más o menos estuviste escuchando con respecto a la necesidad de la vacunación y la unidad sanitaria que, cómo viene funcionando con respecto a la pandemia? No, realmente la comunidad acá y la gente la necesitaba. De todas formas, yo esperaba mayor cantidad de gente. Hay muchos de los vacunados que se les puso gran cantidad de dosis por lo atrasado que estaban en las vacunas. Y eso es lo fundamental. Que prácticamente se los dejo a todos los chicos al día con la vacuna. Buenísimo. Muchísimas gracias. No, de nada.